Como sabemos que no somos pa' siempre Y la muerte es la que nunca se equivoca Aquí vine a cavar agua y más sonora Bien dicen que cuando te toca, te toca Regresar el tiempo a lo de antes ahora Recogiendo mis pasos a Baca y Opa 22 de junio del 53 Por primera vez mi madre a mí me abraza Nacido en la Sierra de Choc, Sinaloa Y Sonora ha sido mi segunda casa En otro corrido mencionan mi nombre Me recuerdo Manuel Mendi Vilperaza Nada fácil fue establecer una empresa La familia en la que formo mi legado Batallando y andando de arriba abajo Son pocos los que conocen mi pasado Poco a poco nos fuimos estableciendo Y empecé a ayudar a mis primos y hermanos El destino nos fue abriendo camino El propósito era el mismo de la bola Mis primos se fueron para Michoacán Y otros están en los mochis Sinaloa Mis hermanos se encuentran en Monterrey Y yo con mi familia en Guaymas Sonora Y así fue Así fue Así fue Pa' dormir solo me quitaba el sombrero Y pasarlo dará quien merecía respeto Mi mano pa' yo dará al que lo ocupaba La humildad esa la traigo de amulengo Con el ramar el ganado allá en el rancho Ese fue siempre mi mejor pasatiempo Y eran como me gustó a mí el alboroto Siempre en mi troca sonando un buen corrido Toquen el corrido de Francisco Arauco Y Lucio Vázquez fueron los más preferidos Esa canción la de dos ojitos negros La disfrutaba tomando con amigos Muchos años fueron los que transcurrieron Todo marchaba bien, nadie lo esperaba Aunque ya tenía mis años recorridos No pensé que de repente se acabara Pues yo nunca le pedí fiado a la muerte Y a muchos la factura nos la mandaba No me dieron chance ni de despedirme Y llorando a todos a un lado del hoyo No se agüiten todos, vamos a morirnos Les pido que no descuiden el negocio Que no se borre por nada esa sonrisa Y que nunca se pongan tristes los pollos Perdóname madre por adelantarme Yo siempre te amé con un amor profundo A mis hijos, a mi esposa y mis hermanos Con ustedes estaré a cada segundo No te apagues carbón puro pa' adelante Los espero acá arriba con Aldegundo No te apagues carbón puro pa'ろう en una situación Porque tendría en la situación No te apagues carbón puro pa' saltujo